Nos vamos a ir hasta Puerto Rico. En este caso, una opción a pedido de los padres también para este verano. Tenemos plaquita, Huguito. Se trata de un verano con opciones en misiones. En el día de la fecha te hablamos de una colonia de vacaciones que se va a desarrollar en Puerto Rico. Tuyo. Bien. Te dejo. Bien, bien. Edades de 7 años a 13 años, los martes, jueves y sábados. Estos, estoy anotando para tenerlo en cuenta, Maté está lejos, pero Avellaneda 1940. Y bueno, lo importante es que empieza el 11 de enero hasta el 27 de enero. Es una buena fecha. Me encanta. Una buena fecha porque viste que por ahí entre las fiestas es medio complicado porque uno tiene que llevarlo, traerlo. Pero bueno, ya después de todo el trajín de los festejos, el 11 al 27 hay colonia de verano en Puerto Rico. Me encanta. Tiene piletas, juegos recreativos, juegos predeportivos, actividades especiales y está a cargo de la profesora Daniela Moraes. Si quieren inscribirse, toda la gente del interior y los que están cerquita, Gerardo Servín, 376, perdón, 3743-6018-19. Daniela Moraes, 3743-439853. O Tachile Franco, 3743-419886. Colonia de verano, siglo 2022, del 11 de enero hasta el 27 de enero. Tenés a tus chicos de 10, perdón, de 7 a 13 años que no sabés qué hacés. Los mandás a jugar y que pasen un verano haciéndose amigos a puro sol y agua. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!